Delantero de gallinero entre el uno y el tres Balcón de lujo con vistas a la mazona Bolizón en la punti, indio con arco, quejíos de madrugada Mozo en el gualdo, César de Roma Flor de otoño busca tesoros en la frontera Peluquero corre trincheras, tijera en mano Canta mientras cabalga este Don Quijote Cara de acelga de chamberia Alemania y vuelta al llano Y en el cine de velaz que se abre la ventana Un mundo donde el sol era el león de la metro Donde la luna alienta y a la fuente a beber Y de la fuente otra vez a un Madrid fundido en negro Y en asientos de banquillo prende Chinchón a Valencia La vida viaja en un flaco con el alma de maleta Sacristán de lo cabal, Sacristán de la tragedia De la Virgen de los dramas y el Cristo de la comedia Sacristán de Sacristanes de escenarios de madera Turista en Montparnasse, el último tangón Reo a Garrote y luego celda en Colmena Y aunque él había muerta, viva las suecas de los veranos Asignatura pendiente y por sus venas Cantanado por alegrías su pena blanca, su risa negra Y en el cine de velaz que se abre la ventana Un mundo donde el sol era el león de la metro Donde la luna alienta y a la fuente a beber Y de la fuente otra vez a un Madrid fundido en negro Y en asientos de banquillo prende Chinchón a Valencia La vida viaja en un flaco con el alma de maleta Sacristán de lo cabal, Feligres de la tragedia De la Virgen de los dramas y el Cristo de la comedia Sacristán de Sacristanes de escenarios de madera Sacristán de Sacristanes, su corazón siempre en foco Y huesos de cartón y piedra Aplausos Aplausos Aplausos